Objetivo, dinámico, rápido, oportuno, confiable, preciso, exclusivo. Esto es Acción BTV, cara a cara con la noticia. Encuentran decapitada a una joven de al menos 15 años en el sector Rivera Hernández. Torturan y luego le quitan la vida a una persona en la comunidad del Portillo, en Colanchito Lloro. Capturan a seis presuntos pandilleros al momento que cargaban combustible para incinerar tres autobuses. Pares de familia ponen el grito al cielo al enterarse que tienen que pagar 550 lempiras porque sus hijos fallan en la recuperación. Por exceso de alcohol habría muerto un ciudadano en la colonia Monterrey de Choloma, Cortés. En Internacionales, Fidel Castro fue enterrado el domingo en Santiago de Cuba. Esto y más en Acción BTV, cara a cara con la noticia. Buenas tardes, bienvenidos a esta hora informativa iniciando una semana más. Hoy es lunes 5 de diciembre. Gracias por acompañarnos para detallar y desglosar los hechos más sobresalientes que han ocurrido en nuestro país. Hasta esta hora de mediodía con ustedes, Mario Baición. Mira, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Gracias a usted, como siempre, por su fiel sintonía. Bienvenidos a una nueva edición de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Mónica Zúñiga, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañeros? Así es, estamos ya listos con toda la información hasta esta hora de la tarde. Así que de inmediato iniciamos haciendo un contacto con nuestra compañera Evelyn Pérez, que nos cuenta que enormes filas de padres de familia quienes madrugaron hoy al colegio Jesús Milla Selva para escribir a sus hijos que irán a la escuelita a recuperaciones. Evelyn se encuentra en este lugar de la capital y nos trae toda la información. Adelante, Evelyn. Buenas tardes, compañeros de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Me encuentro en las afueras del Instituto Jesús Milla Selva, donde una gran cantidad de personas se han apersonado hasta este lugar para poder matricularse en el programa. Todos podemos avanzar TPA, que antes era conocido como la escuelita o las vacacionales, que son para los estudiantes que han reprobado sus materias y que van a aprovechar esta oportunidad para que ellos puedan aprobarlas y el siguiente año cursar el siguiente nivel. Podemos ver una gran cantidad de personas. Nos manifestaba el director de este centro que desde horas muy tempranas han estado todos aquí esperando un cupo para poder ser matriculados en este instituto Jesús Milla Selva. Podemos ver aquí las personas se han llegado desde muy tempranas horas. Buenos días, madres. ¿Desde qué horas está usted aquí? Desde las dos de la mañana. ¿Por qué eligió este colegio? Es que me queda más accesible. ¿De dónde es su hijo o su hija que va a estudiar aquí? De Tatumla. ¿Desde Tatumla vienes aquí? ¿Cuántas materias ha reprobado? Dos. ¿Ahora usted está esperando un cupo para poder matricularlo ahí en este? Sí. Ya me dieron un número para poder entrar. ¿Y ahora usted está esperando solo entrar? Entrar. Muchísimas gracias. Como lo pueden escuchar, desde Tatumla ha venido esta madre a matricular a su hijo que ha sido reprobado en una de sus materias. Así que vamos a continuar esperando. Buenos días, caballero. ¿Desde qué horas está aquí usted? Desde las dos de la mañana. ¿Cuántas personas va a matricular? De solo uno, solo uno. ¿En qué clase ha reprobado? Matemáticas. ¿Por qué eligió este colegio? ¿Ele estudió aquí o en otro? En otro porque es más que está cerca de aquí de la colonia donde yo vivo. ¿En qué colegio estudia? En el Centro Básico Germán Herrera Molina. Muchísimas gracias, caballero. Ya lo han escuchado. También matemáticas, una de las materias que más se están reprobando los estudiantes y hoy están haciendo fila todos los padres de familia para poder matricular a sus hijos. Buenos días, madre. ¿Desde qué hora se encuentra aquí? ¿Y ustedes, desde qué hora está aquí? Desde las tres de la mañana. ¿Por qué ha elegido este colegio? Porque sí, aquí la tengo, mi hija. ¿Cuántas materias ha reprobado su hija? Unas, solo matemáticas. ¿Matemáticas? ¿Es la clase que más conflicto le da a los estudiantes? Sí, matemáticas es la única. ¿Ya le dieron su número para poder ingresar? Sí, ya lo tengo. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo han escuchado, compañeros. Otra persona, otro alumno que ha sido reprobado en la clase de matemáticas. Así que vamos a estar aquí al pendiente porque estas personas están desde las tres de la mañana aquí. Nos manifestaba el director que algunos están desde ayer y él salió a decirles que se regresaran a sus casas, pero ellos prefieren esperar en las afueras para poder tener un cupo en esta institución y matricular a sus hijos que han sido reprobados en diversas materias. Así que este es el programa. Todos podemos avanzar antes la escuelita o las vacacionales. Compañero, retorno con ustedes al estudio principal. Muy buenas tardes. Gracias, Avelin Pels, impresionante. Once horas, diez horas separando a sus padres de familia en las afueras de este colegio. Jesús, Mellas, Selva, en Tegucía, Alpa. Siempre con el mismo tema ante el malestar que ha generado el cobro de curso para recuperación denominado Todos Podemos Avanzar. Los directores de centros educativos se exponen. ¿Por qué se está cobrando 550 lempiras por cada estudiante? Lo que ocurre, por lo que usted verá, a gran cantidad de gente, es que en este momento se está albergando a estudiantes de todos los colegios, tanto públicos como privados, a nivel de la capital. ¿Cuánto se está cobrando por la recuperación? 550 lempiras en totalidad. ¿A qué se debe este cobro? El cobro se hace con el propósito de pagar los insumos y cancelar los docentes que deben ser contratados porque no es el personal regular que trabaja en la institución, sino que se contrata de parte de la dirección departamental para poder dar este servicio. ¿No lo paga el Estado? No lo cancela el Estado porque en este momento, a partir del día primero, los docentes que trabajan regularmente con el Estado están de vacaciones. Ahora, antes se había manifestado que eran 50 lempiras y ahora ustedes lo han subido a 550. No es que lo hemos subido a 550, sino que consensuando con la dirección departamental, lo que se ha tratado es de poder cumplir con las obligaciones que esto va a contraer. ¿No importa si es una o cinco clases las que van a matricular el precio o es lo mismo? No, es dependiendo de la cantidad de materias que tenga reprobado el joven. ¿Si es una, cuánto paga entonces? Si es una, la verdad es que la cantidad exacta no la manejo en este momento porque no me he reunido con la gente de administración, pero los que tengan una totalidad, en su totalidad, lo más que van a pagar son 550 lempiras. Pasamos a otra información, torturan y luego le quitan la vida a una persona en la comunidad del Portillo en Olanchito, Lloro. Una persona en estado de descomposición se encontró muerta en la comunidad del Portillo y del municipio de Olanchito. Al parecer, primeramente lo torturaron, después le quitaron la vida de varios impactos de bala y arma blanca manchete. Sus familiares desconocen cuál podría haber sido el motivo, ya que el comportamiento de él en vida era impecable. Bajaba en una hacienda, tenía como un año estar trabajando en esa hacienda, pero que yo sepa, no tenía enemistades, no sé, no sé si fue por robarle o por qué, no le pudo decir nada. Ahora esperan las autoridades que puedan hacer las investigaciones correspondientes. Ojalá Dios quiera que hicieran justicia porque usted sabe que a veces la gente la matan y queda así, pues nadie hace nada por ella porque tal vez las autoridades tienen hasta miedo de entrar a un lugar. Ahora, vemos que él ya prácticamente su cuerpo está casi descompuesto. ¿De qué forma van a hacer para poderle dar sepultura lo más pronto posible? Pues supuestamente ahora mismo en la tarde cuando lleguemos a la ceiba y hasta la sepultura solo para enterrarlo. No, pues mire, yo no tengo más que decirle porque a mi hijo o mi hermana me llamó que lo habían hallado amarrado en la cama y muerto. No tengo más que decirle. ¿Usted no vive en el sector? No, nosotros vivimos todas acá en ceiba. Solo él solo vivía cerca de una hija de él y mi suegro que vivía ahí cerca. Lastimoso este tipo de casos. Lastimoso porque la forma que lo hallaron es triste para nosotros. Sí, a sabiendas que ha sido una persona humilde que se acaba a trabajar de forma honesta. Exactamente, él trabajaba honestamente todo el tiempo. ¿Cuántos años tenía él de vivir en ese sector? Mire, nosotros vivimos ahí un buen tiempo, ahí en el portillo número uno, pero después de eso ya tenemos 12 años de vivir acá en la ceiba. Y él hace un año regresó a vivir al portillo, otra vez a cuidar esa hacienda. Para Acción BTV, cara a cara con la noticia desde Olanchito Lloro. Es un informe de Joel Vega. En la zona norte del país se encuentran decapitada una joven de al menos unos 15 años en el segundo campo de la Colonia 6 de Mayo del sector Rivera Hernández. Establemente en horas de la mañana nosotros recibimos una denuncia de lo que es el 9-11, en lo cual manifestaban que en la Colonia Alfonso Lacayo, exactamente en los campos de fútbol, se encontraba una persona de sexo femenino. Está en su totalidad decapitada, ¿verdad? Estamos aturando lo que es el sector para lograr recopilar información y dar con los responsables de este hecho. ¿Sería una jovencita? Probablemente una jovencita de unos 14-15 años. Estamos viendo en las imágenes que el cuerpo está en la parte de hoy, la cabeza como que habría quedado en el árbol, arriba. Sí, claro, ahí se puede observar, verdad, que los que realizaron este hecho, pues, hicieron de la persona, pues, dos partes, verdad, dejaron lo que es el cuerpo en la parte de abajo y lo que es la cabeza sobre el árbol que está cerca donde está ella. ¿Cómo andaba vestida de ella? ¿O andaba ya desnuda? Está desnuda, está semidesnuda, solo está con el Bloomer nada más. Con el Bloomer nada más. ¿Los vecinos no han manifestado algo si la conocían o algo aquí cerca? No, en estos momentos estamos indagando, estamos indagando, verdad, estamos recopilando, tratar de recopilar información, pues, los vecinos no la logran identificar, pero vamos a hacer lo posible para poder dar con los responsables de este hecho lamentable y vamos a estar pendientes de cualquier situación. En otros temas, una rastra cargada de Cerrín se accidenta en kilómetro 11, carretera al sur del país. Un carro que lo sacó a la calle, el muchacho, no, la verdad no sé, estoy ahorita aquí y me hablaron que vendría a mover este saco. Venía bien cargado, ¿cuántos, cuántos más o menos? Pesa normal, 25 toneladas. Ya, es peligroso esto, sí. No, no tanto, sí, más que todos son los locos que andan a la calle, que lo sacan de la calle los camiones. ¿Y a dónde venía, hacia dónde iba? Violancho, va a la biblioteca. Kimberly Ordoñez está lista para comentarnos de qué forma usted puede ganar recargas de electrónica. Feliz tarde, Kimberly, adelante. Hola, amigos, ¿qué tal están? Muchísimas gracias, compañeros. Aquí también yo tengo muchísima información y esta es de la buena, esta es de positiva, porque vengo con ganadores, así es. Vengo premiando a la gente el día de hoy, lunes, vengo premiando a la people que se quiera llevar mega recarga quíntuple saldo. Si usted tiene un teléfono celular de claro y no tiene saldo, está esperando para comenzar a participar. Solo tiene que enviar la palabra VTV al 2200 totalmente gratis desde su teléfono celular de claro. Así que mire, yo quiero que usted se ponga las pilas desde ya a participar. Al volver, yo vengo con ganadores de mega recargas quíntuple saldo. Con esto hacemos una pausa. Ya vamos a regresar con más noticias. Pronto veremos Infobye en 60 segundos. Hoy 5 de diciembre, Día Mundial del Voluntariado. Vamos a conocer distintas historias que han ocurrido en nuestro país por los voluntarios que son parte de la organización Techo. Con tan solo 19 años de edad, Alessandra Raudales es una de las muchas voluntarias que forman parte de la organización Techo Honduras. Alessandra ingresó a Techo en mayo del 2015 y asegura que desde su ingreso hasta la fecha, su participación en la ONG le ha cambiado la vida. Techo en sí me ha cambiado bastante. Techo se ha convertido en una parte muy importante de mi vida porque sería muy egoísta de mi parte que al conocer toda esta realidad de las comunidades en las que trabajamos, conociéndolas y quedarme de brazos cruzados, no. Entonces decidí en convertirme en voluntaria de la organización. Gracias a Techo y al Banco Centroamericano de Integración Económica se logró construir el Kinder Santa Clara con la ayuda de la Junta Directiva de la Comunidad al mismo nombre, ya que nada es posible sin la ayuda de los vecinos, testifica Alessandra. El fin de Techo es tratar de hacer crecer las comunidades, ya sea con el apoyo de la misma comunidad y el apoyo de los voluntarios, crear ese vínculo tan fuerte para que llegue el momento en que las comunidades puedan crecer de manera de ellos solos, que ellos solos creen sus proyectos, creen sus trabajos en conjunto y que llegue un punto donde ya no necesitan tanto de los voluntarios para que puedan trabajar por ellos. Alessandra invita a más jóvenes a que se unan a cualquier tipo de voluntariado. Los invito a que sean voluntarios, ya sea con nosotros o con cualquier tipo de organización, verdad, porque ser voluntario cambia la vida. Cambiamos de tema. Autoridades del Tribunal Supremo Electoral llegan a la sede del Partido Libre para investigar sobre irregularidades en inscripción de tres movimientos de cara a las elecciones internas. Sí misma no es documento auténtico, no tiene validez. Por eso la ley exige las originales en físico y en digital. ¿Qué van a revisar, abogados, específicamente? Vamos a revisar si están acá las originales que fueron presentadas, según lo que manifiestan en la misma solicitud que presentó el coordinador de Libre. ¿Solo es en un movimiento o es en varios o en todos, según lo que están en inconsistencia? No, en tres de los movimientos que aparece que no cumplieron con la cantidad de firmas originales. ¿La denuncia de estos movimientos qué contiene, en verdad? ¿Qué es lo que se le violenta a ellos? No, yo desconozco la denuncia que cada uno de los movimientos haya presentado. Yo lo que conozco es que al momento de inventariar el número de firmas que la ley exige para que un movimiento pueda tener derecho a ser inscrito y participar, pues no completan el número mínimo requerido. ¿Cuál es el número? El número es el 2% de la última votación en la elección general. Y por exceso de alcohol habría muerto un ciudadano conocido como El Caita en la colonia Monterrey de Choloma, Cortés. Un muchacho muy amable, muy simpático. No sabemos cómo ha pasado esto porque en verdad es una, como se dice, una cosa inoportuna, una sorpresa que nos ha causado nosotros. Un muchacho joven, trabajador. Y no sabemos qué ha pasado, sinceramente. ¿Cómo se llamaba él? Creo que se llamaba Marvin Navarrete. ¿Era aquí en el sector de la colonia Monterrey? Sí, de aquí mismo, de este barrio. Y aquí vivía, aquí trabajaba con este señor. ¿Sabe usted de qué pudo haber muerto esta persona? Son hipótesis, pero dicen que uno que se cayó, otro que se andaba pasado de alcohol. Bueno, el forense determina eso, creemos, sí. ¿Él tenía alguna herida o algo al momento de encontrarlo? Yo no le puedo decir nada de eso porque en verdad no lo he visto. Yo cuando vine ya estaba así tapado. Es lamentable, un amigo suyo entonces. Sí, muy amigo, compartíamos tragos a veces por ahí y lo sentimos mucho, estamos dolidos todo el barrio. ¿Era amigo de Parranda, él? Sí, de todo, no, amigo de todos. Muy simpático, muy popular aquí, todo el mundo lo conocía. ¿Le gustaba beber bastante a él? Sí, sí, eso sí, sí. ¿Para qué? ¿De cuál le bebía más? Le gustaba el guaro o lo que hubiera. Sí, cerveza. Pasamos ahora a otros temas. Defesores de los derechos de los consumidores señalan que el salario mínimo apenas y ajusta para comprar la canasta vacía. No solo alimento, sino que como le digo, verdad, la salud que es básica, es un derecho básico, lo que es la alimentación ya está, verdad, pero tenemos la educación, verdad, y tenemos las otras necesidades básicas que deben de incluir, por las cuales pues con eso nosotros como seres humanos necesitamos, verdad, para vivir. O sea que, doña Loria, estas negociaciones que hacen salario mínimo solo incluye comida, entonces, ¿te queda fuera la demás cosa? Bueno, según hemos sabido, verdad, se ha negociado en base a 30 productos que también los precios ya estaban bien obsoletos ya el precio porque ya a tiempo no hacían unos monitoreos de precios, por eso hasta el COE dice son 5 mil y fracción, verdad, para la canasta básica de alimentos, pero porque ellos son en base a 30 productos y que los precios ya están ya viejos, verdad, entonces nosotros tenemos nuestros propios monitoreos de precios que están actualizados, verdad, pero también no solo la alimentación es necesidad básica, sino que lo demás también. Ahora, entonces, ¿cómo es el hondureño para pagar transporte, salud, educación, vestido, entonces, cómo? Bueno, la verdad es que, mire, los pobres vivimos a puro milagro, verdad, porque imagínense cuántas necesidades tenemos que accesar, verdad, entonces la gente se anda rebuscando de cualquier manera, uno buscando en los basureros hasta para alimentarse, verdad, y pues buscando trabajos por aquí y por allá, verdad, y ahora el empleo está demasiado escaso, verdad, entonces, por eso hay muchos problemas sociales también. Madrugan y se van cuando cae la noche, esta es la realidad de los vendedores ambulantes del Zonal Belén, estos comerciantes esperan que durante esta temporada de Navidad mejoren sus ventas. ¿Qué es lo que vende usted? Platos, soperas, colas, ganchos. ¿Qué más? Calcetines, boxers, de todo un poquito. ¿Y a qué precios están los platos, las cosas que usted vende? Los platos a 20 lempiras, las calcetas baratas a 30 lempiras, tres pares por 30, hay de varios precios. ¿Qué más? Boxers, lúmeres. ¿Cuántos? Los boxers hay de varios precios, hay de 30, 35, 40. ¿Y las colas? Hay de a 10, de a 5, los ganchos a 5, hay pinol también para las torrejas. ¿Pinol? Sí. ¿Qué más tiene? Pinol a 25 lempiras, el pinol. Ah, ¿quién está la gente? Sandalias, hay de varios precios, hay zapos a 100, sandalias a 50, 40. De esta la tengo a 220, de esta otra la tengo a 120, solo así dos precios tengo. ¿Y si le pide rebajita? A 200. A 60, a 50 lo menos. ¿Qué menos? ¿Un rebajita? No, lo menos 50. La gente llorona, ¿verdad? Sí. ¿Le dicen? ¿Una rebajita le...? Una rebajita no, lo menos 50 lempiras. ¿Y cuál es la aceptación de la gente? ¿Le compra? Sí, me compra. ¿Cuánto? En vez de me llevan un aligro, una camisa, ahí son 250. ¿Cuánto se hace al día? Mis 500, 600, 800 pesos. Con esa abono, mi mil pesos. En otro tema, 75 millones de dólares para obras de infraestructura presta el Banco Interamericano de Desarrollo al Gobierno de Honduras. Ministro, el monto de préstamo son 75 millones de dólares. Entonces, el 60% de ese préstamo es una tasa de interés de 1,25, 1,35, no recuerdo exactamente la tasa, 1,35 a 30 años. Y el 40% del préstamo es a una tasa de 0,25, o sea, un cuarto menos de un 1%, un 75% menos de un 1% a 40 años. Es decir, que este porcentaje de este 40% el Estado de Honduras no lo repagará hasta dentro de 40 años. Y lo único que pagará, o sea, durante 40 años no tiene nada que pagar. Y lo que pagará dentro de 40 años será el capital prestado más un 0,25 de interés, que es realmente una tasa fantástica. Ojalá yo la tuviera para mi casa. Hacemos una pausa de la información. Enseguida regresamos con más noticias. Ya vamos a regresar. La venta de frutas se ha convertido en un medio de subsistencia para decenas de familias en la capital. Nuestro compañero Oscar Alvarado se encuentra con vendedores de este producto para conocer sobre este negocio. Feliz tarde, Oscar. Adelante. Buenas tardes, compañeros televidentes de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Miren ustedes, en esta temporada de Navidad es importante la rafadura dulce, es importante el pollo, el pavo, pero también es importante las frutas, ¿verdad? La buena guayaba, miren ustedes, guayaba de calidad, de exportación, a 3 por cuánto? 3 por 20. 3 por 20. Y a 10 y a 15. 3 por 20. Es bueno, ¿verdad? Fruta, ¿verdad, mamí? Sí, sí, sí. Para el desayuno, para el almuerzo. Para comerla, para los niños. Para los niños, ¿verdad? Sí. Para licuado. Para licuado, cualquier cosa es bueno. Sí, va. Siempre se dedica, siempre viene usted atrás. Vendemos pescado, llevamos de ahí, de paso esto. Qué bueno. ¿Cuál es su nombre, amigo? Erling Marquina. Bueno, miren ustedes, así como Erling, lleva sus buenas guayabitas para hacer en licuado, para comérselas así de un solo, amigo. Dígame, ¿cómo están las...? A 10, a 15, a 3 por 20 y a 5. ¿Y cómo es la afluencia de gente? Más o menos, sí, más o menos. ¿A qué hora, desde qué hora se viene a presentar acá? A las 7, 7 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, 6. ¿Y aproximadamente cuánto vende? Unos 4,000 pesos, 5,000 pesos. ¿Diario? Sí, guayaba. ¿Buena guayaba? Buena guayaba. ¿Y a dónde es? De Comayagua. ¿Ya lo trae? Sí, anteriormente compraba más barato, pero ahora se compra más caro por los pegajes, porque la gente ya, el que me lo trae, dice que está más cara porque paga pegajes, y entonces nosotros lo pagamos. ¿A 3 por 20? Y a 10 y a 15. A 15, sí. Bueno, miren ustedes, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? José Álvarez. José, bueno, miren ustedes, también las lichas, si el que quiere chupar licha a tempranas horas, en la mañana, en la tarde o en la noche, también a 25 la licha, amigo. Sí, a 25 la licha, ¿cuánto más o menos? ¿Cuánto menos? No, es el precio menos ya. ¿El precio? Sí. ¿Y la gente se acerca, viene? Sí, se acerca, se acerca, en vez de se acerca, viene a se acerca. ¿Cuál es su nombre, amigo? El de Agustín. Bueno, miren ustedes, compañeros televidentes, aquí están las lichas, también las guayabas, así que las mandarinas y todo lo que usted pueda requerir para una rica ensalada de frutas, eso lo encuentra solamente en el zonal Belén de Comayabuela, con esta imagen, miren, rica licha, licha de exportación, miren, miren la licha, a 25 a la licha, a 25, 25, 25 a la licha, miren, a 10 las 25 lichas, con ustedes, al estudio, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar Alvarado, muchas gracias por esta información que nos ha traído desde el mercado zonal Belén, ahora pasamos a la zona norte, los vecinos de la colonia 6 de Mayo ya no aguantan las enormes posas que se han formado en la calle principal. Está peligroso esa, que hay gente que se mete ahí, fíjese. Y ahí está profundo, ¿ah? Sí, sí. Pelíroso, un carro se queda ahí. Un carro se queda ahí, sí. Los otros días una señora se cayó allí y ya estaba ahogando más bien y la auxilié y yo, sí, mijo, aquí nosotros estamos abandonados. Las autoridades municipales no se han hecho presente. Ni tú ni mus, somos como somos pobres, pero si fuéramos ricos, oye, ya los hubieran venido a arreglar aquí bien, mi hijo, para qué negarlo. Sí, los carros tienen que tomar otras rutas, por lo tanto. Sí, así es. Como hondureños que somos, debemos de mirar a la gente pobre, que como vive en sus casas, hay en esas calles tan feas. Sí, mijo. ¿Cuánto tiempo tiene que estar así? Eso ya tiene como tres meses, sí, como tres meses. Cuando empezó a llover, se puso eso. ¿Y eso ya dejó de llover y sigue inundado ahí? Sí, sí, sí. Estaba bien lleno de agua todas esas cosas, por eso no pasan los carros por aquí, pasan por allá y vienen a dar vuelta acá. ¿Espera que les soluciones esto, tío? Sí, sí, claramente que sí, como hondureños que somos, yo necesito que vengan a arreglar aquí estas calles. No, mire, qué horrible estas calles, ay, no, está horrible esta calle, hermano. ¿Todos los días tienen que sufrir eso? Todos los días, tenemos que andar ahí buscando la forma como pasar, porque mire, ahí no se puede pasar. ¿El país se queda atorado ahí? No, no, mire, lo rapidito, todo el mundo anda por todos lados, Javier. Si usted se queda atorado, ¿las grúas de la municipalidad no lo van a venir a sacar? Nada de eso, nada de eso, si no hacemos las, mire, varios se han quedado atollados ahí, porque eso no es bache, ese es río completo ese. Sí, hombre, este es el gran problema. Entonces queremos pedirle a la autoridad que vengan ahí, a las municipales, que vengan a arreglar, por favor, porque usted sabe, está horrible eso ahí, horrible, horrible. Con esta información hacemos una pausa. Ya vamos a regresar con más noticias. Ya volvemos. Seguimos con la información, capturan a seis presuntos pandilleros al momento que cargaban combustible para incinerar tres autobuses. En una rápida e inteligente actuación de la Policía Nacional asignada en el sector de la planeta, evitaron que varios individuos quemaran al menos tres unidades del transporte público, ya que en el interior de un turismo les encontraron varios galones de gasolina que sería utilizada para cometer el delito. Bueno, respecto a las investigaciones que se han realizado, estos están pues en la víspera, pues básicamente de poder prenderle fuego a dos unidades del transporte público, se están haciendo todas las diligencias correspondientes para poder llegar a determinar básicamente si ese era el fin común o directamente pues otra consecuencia por lo que se ha encontrado por el recipiente lleno de combustible, en este caso de gasolina. ¿Había un croquis también, comisario? Efectivamente, se ha encontrado un croquis de las órdenes prácticamente que ellos han recibido para poder pues realizar este tipo de actos vandálicos ilícitos en contra del transporte público, en este caso en San Pedro Sula. Los cuales responden a los nombres de Gerson, Daniel González de 18 años, Jorge Luis Pineda Fernández de 20 años, Daniel Otilio Serrato de 21 años, Darwin Gerardo Ortiz de 24 años, Jairo Nahum Calix de 23 años y William Ramón Rodríguez de 21 años. En dos vehículos con reporte de robo se trasladaban la media docena de personas quienes además portaban varios objetos ilícitos como ser chaleco, antibalas, municiones y varias libretas de ahorro. En uno de los vehículos se ha encontrado un recipiente que contiene 5 galones de combustible, supuestamente gasolina, un chaleco de uso policial con la leyenda de la policía de EPI, lo que respecta a 6 tarjetas o cuentas bancarias que están debidamente pues consignadas de acuerdo a montos superiores de los 50, 80 y 30 mil empiras y esto respecta básicamente a una investigación que se realiza constantemente para verificar si estos en otro lugar pues tienen en otras condiciones armas de fuego porque se les ha encontrado munición de R-15 y M-16. Los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía de turno quienes serán los responsables de hacer los respectivos requerimientos. Como todos los lunes, Consejería Legal está con nosotros el abogado Sergio Rivera, ya un conocido de todos ustedes. Vamos a habilitar las líneas telefónicas para que usted también tenga el espacio de charlar con nosotros acerca de este tema. El tema será el divorcio. Un matrimonio no se realiza para que se haga un divorcio, pero existe esta figura legal también a conocer todo este proceso. Si usted está padeciendo de esta ruptura y no sabe qué medidas hacer legalmente, pues aquí se la vamos a aclarar, todas las falencias que tengamos acerca de este tema legal. Abogados, gracias por estar con nosotros y un tema que no le gustaría tocar, pero existe. Así es, Mario. Muy buenas tardes. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Y como bien lo decías, el divorcio es un tema bastante delicado, un tema muchas veces complejo dependiendo de la forma en que se disuelve el vínculo matrimonial, pero que la figura existe precisamente porque es una probabilidad. Entonces, el divorcio es la disolución completa del matrimonio. Así es, así es. En esas palabras, es la disolución del vínculo matrimonial, por lo tanto, de los derechos y obligaciones que emanan de ese mismo entre la pareja, pero no para con los hijos cuando existen. Es un proceso bastante engorroso este el divorcio. Es un proceso engorroso porque existe mucha problemática actualmente en Honduras. La familia es algo que se está deteriorando bastante. Es algo a lo que hay que prestarle bastante cuidado. Y producto de ello, los tribunales de justicia están bastante saturados de trabajo en materia de familia. Entonces, los procesos tal vez en sí están diseñados para llevarse a cabo en tres meses, pero se prolongan muchísimo más. Es decir, hay gran demanda de divorcios. Hay una gran cantidad de demandas de divorcios. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, desde el génesis de este aspecto legal, ¿cuál es el primer paso para llevar a cabo un divorcio? Ok. El primer lugar, es muy importante que la persona, ya sea el esposo o la esposa, esté seguro de lo que va a ser. Esté seguro de lo que va a ser. Y de eso, hay que identificar una de las causales para la disolución del matrimonio. Esta puede ser infidelidad manifiesta. Esta puede ser violencia doméstica. Esta puede ser violencia intrafamiliar. También, o puede ser que simplemente ellos ya no pueden convivir. Cuando se habla de investigar, ¿es el rol que toca el abogado si la persona todavía no, por temor, solo dice, quiero el divorcio, pero no dice la causal? Es importante definir la causal. Porque si no hay causal, sucede lo que hablábamos detrás de cámaras. Solamente nos queda la separación de hecho. Es un proceso que dura mucho más tiempo también. Y son dos años previos a poder optar al divorcio. Es correcto. Una vez que se inicia un proceso de separación de hecho, van a transcurrir dos años para que eso pueda ser apelado como causal de divorcio. ¿Por qué? Porque en ese proceso de dos años se espera de que las personas puedan de alguna forma reconciliarse. Un tiempo de discernimiento. Un tiempo de discernimiento es correcto. No es la disolución del matrimonio, solamente es una separación de las dos personas. Y yo entendía que podría estar dentro del mismo hogar y no es así. Pueden estar dentro del mismo hogar si se aguanta. Si no, pues cada quien por su lado. Pero si es importante en primer lugar eso, definir la causal del divorcio. Una vez que tenemos la causal, todo eso es o mucho más fácil o mucho más complicado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dentro de este tipo de demandas hay demasiado sentimiento de por medio. Si las dos partes están de acuerdo, que ya no quieren convivir, el divorcio se puede dar por mutuo acuerdo. Es muchísimo más rápido. ¿Cuánto tiempo se daría? O sea, pueden ser unos tres meses, cuatro meses. Entonces ellos se presentan ante la juez o el juez y manifiestan de que ya no quieren convivir en matrimonio. Ambos firman la solicitud del divorcio por mutuo acuerdo y es un proceso expedito. Perfecto. Tenemos la primera llamada telefónica de esta tarde. La escuchamos. Adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, abogados. Muy buenas tardes. Sí. Fíjense que yo tengo 25 años de casada, pero mi esposo hace dos años y medio se fue de la casa. Sí. ¿Verdad? Casado con todas las de la ley civil y todo. Sí. ¿Verdad? Entonces él ya tiene dos y medio, va para los tres años. Mi pregunta es si él se puede divorciar sin que yo me dé cuenta porque él no me ha pasado ni un documento, no me ha llegado a ningún acuerdo. O sea, no nos hemos ni visto las caras. Ajá. ¿Verdad? Pero él allá en su pueblo donde se fue a vivir anda con una muchacha joven y ella dice que se casó con él y todo. Entonces creo yo que no es posible, ¿no? Porque yo no he firmado nada. Sin duda. ¿Verdad? Entonces esa es mi pregunta. Él me dijo a mí, después de dos años de no vivir contigo, yo soy libre. Me dijo, ¿es posible eso? Es lo que estábamos hablando con Mario en este momento, la separación de hechos. Pero la separación de hechos se tiene que formalizar ante una juez. No simplemente decimos, me separo, ya pasaron los años, me voy y ya me puedo casar con otra persona. No es así como funciona. Tienen que transcurrir dos años, formalizar la ante juez y a partir de que se formaliza y se inscribe, porque también se inscribe esta sentencia en el registro nacional de las personas, a partir de ahí comienza el plazo. Es decir, de la fecha de inscripción, dos años adelante. Es cuando ya se puede llamar esto, se puede apelar a esta causa para el divorcio. Y en esa separación de hechos las dos partes firman. Las dos partes tienen que ir a audiencia. También puede ser por mutuo acuerdo la separación de hechos. En el caso de ella, entonces, no es probable. En el caso de ella, que a ella no la han convocado a ningún juicio, ni de separación de hechos, ni de divorcio, estoy más que seguro de que ante la ley siguen casados y que el ciudadano todavía no ha contraído matrimonio con otra persona y que en el caso que lo hubiese hecho, puede ser inválido. Puede ser inválido y la persona que haya autorizado ese matrimonio puede incurrir en responsabilidad legal. Y también, bueno, es inválido el divorcio, pero tampoco hay una penalización para esa persona que intente casarse teniendo un matrimonio legal. No, una penalización no existe, pero sí no surte los efectos legales correspondientes. Entonces, la respuesta de los televidentes es que todavía siguen matrimonio con él. Todavía siguen matrimonio con él y es muy probable de que su expareja le esté mintiendo en este caso. Y si en realidad, como él manifiesta que contraer matrimonio, con plena seguridad le digo que es nulo en tanto a usted no la hayan llevado a un juicio y no se haya dictado sentencia disolviendo el vínculo matrimonial. Entonces, lo que se da común es cierto también aquí en Honduras, entre el verbo, o sea, dice me voy 3, 4 años, ya no estoy contigo, me puedo casar y es algo que no puede suceder. No, no puede suceder mientras no sea declarado por una juez para que surta los efectos legales correspondientes. Teníamos ya las causantes del divorcio. Tenemos las causales. Cualquiera de ellas. Cualquiera de ellas. Otro de los detalles que hay que tomar bien en cuenta también es si hay menores, si hay hijos, si hay bienes. Todo eso son ingredientes que pueden complicar este tipo de procesos y que pueden alargarlo mucho más. ¿Por qué? Si hay menores, hay que ver quién va a ser responsable de los alimentos, en qué cuotas, en qué medidas, en qué porcentaje, en cuanto a los bienes. Si hay bienes en común, viene un proceso de repartición de bienes para que ambas partes no queden desprotegidas. Y sobre todo esto del patrimonio familiar. El patrimonio familiar que lo que busca es que los menores, cuando los hay, queden protegidos. Es decir, si hay una casa, si hay un negocio, si hay algo que genere renta para la familia para que estos menores no queden desprotegidos. Perfecto. Tenemos la segunda llamada telefónica. Buenas tardes, la escuchamos. Buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta. Sí, adelante. Adelante. Si una persona que sea de otro país y viene acá a Honduras y se quiere casar acá, ¿puede conseguir la nacionalidad hondureña? Sin duda. Sí, sí la puede conseguir. Sí la puede conseguir. Acreditando ese vínculo matrimonial, se pueden hacer las diligencias para que esa persona pueda adquirir la nacionalidad hondureña. ¿Para poder casarse acá? Ah, sí, sí, correcto. Sí, porque es que eso es lo que yo quiero saber, estoy segura de eso. Perdone, ¿ya se casaron o se van a casar? No, pues estamos en planes para casarnos el otro año, en febrero. Ah, ok. Una vez casados, esa persona puede solicitar la nacionalidad. Una vez casados. Entonces, primero el casamiento. Ah, perfecto. Sí, primero. Muchas gracias, le agradezco. Para servirle, primero la boda. Primero el casamiento. Primero el casamiento y después ya se puede solicitar la ciudadanía, la nacionalidad, perdón. Estamos hablando del divorcio cuando ya hay bienes materiales, ya hay hijos, también como la protección de estos menores. Es correcto. Y en el caso de que una de las partes no quiera ponerse de acuerdo, no quiera dar los bienes que él tenga, ¿qué viene en el divorcio? Todo eso ya está siendo sujetado en la demanda a la apreciación de la juez. Se presenta la demanda por vía de un proceso abreviado. Es una sola audiencia. En esa audiencia, ahí se evacúan todo el tema con todos sus detalles. Es decir, la patria potestad. Esto va a depender de la causal de divorcio. Por ejemplo, si es por violencia doméstica, es muy probable que la persona que estaba cometiendo ese delito se pueda quedar sin la patria potestad de los hijos. Igual la guardia y custodia. Por la otra parte, también, ¿con quién van a convivir los niños? Producto de esto mismo de la guardia y custodia, ¿con quién se quedan? ¿Cuál va a ser el porcentaje de alimentos que la persona que sale del hogar? De la protección a todo esto, a los menores. A los menores. Telefónica, buenas tardes, le escuchamos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quiere hacer una consulta al abogado? Cuéntenos. Tengo una amiga que está ahí en Estados Unidos. Se fue con sus dos niños. Ella aquí estuvo casada con el papá de sus hijos. Pero se separaron porque él fue por infidelidad. Él actualmente está con la muchacha y tiene una niña con ella. Y mi amiga se fue para los Estados Unidos y nunca se divorciaron. Entonces, ella quiere saber cómo se puede, cómo puede hacer para divorciarse de él. Ok. Entiendo entonces de que el papá de las niñas, que está ya con la otra persona, ya tiene una vida aparte. La otra señora está en Estados Unidos. En este caso, lo que yo les recomiendo es, si ellos tienen comunicación, si ellos logran ponerse de acuerdo, es que interpongan una demanda de divorcio por mutuo acuerdo. Segundo, la persona que está en Estados Unidos perfectamente puede hacerlo a través de un representante legal. No necesariamente tiene que comparecer. Pero sí tiene que acreditar bien un poder y girar esa instrucción precisa. Para poder comparecer ante el juzgado de familia para tratar la disolución del vínculo matrimonial. Entonces, si lo logran hacer por esa vía, sería lo ideal. Porque es menos complicado tomando en cuenta de que ella está en Estados Unidos y el otro señor está aquí. Entonces, al momento de la audiencia, si no se ponen de acuerdo, va a ser mucho más complicado. Bueno, ahí estaba la respuesta. Esa es la vía más fácil o más rápida. Están las otras, pero por la distancia también. Por supuesto, por la distancia. Porque si no, le tocaría venir a ella a la audiencia. O venir a ella a interponerla. Exactamente. Algo distinto. Y si no puede, pues ya se complica todo. Muchísimo más costoso. Y quedémonos en este caso, si no están de mutuo acuerdo, en el caso de que él está allá y él no puede regresar al país, ¿qué otra vía hay para hacer el divorcio? Bueno, el divorcio se interpone, uno señala cuál era el último domicilio de esta persona. Hay formas de poder notificar, es decir, si puede ser una notificación personal. Si la persona no se encuentra, puede ser una notificación subsidiaria. Es decir, no estaba él, pero estaba la madre. Yo le dejo la notificación. Ah, perfecto. Para que vaya a la audiencia. Ok, listo. Si él no viene a la audiencia, pierde. Pierde su derecho a defenderse y la juez me va a declarar por lugar. Perfecto. Vamos ahora con otra llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quiero una consulta con el abogado. Adelante. Fíjese que yo tengo un hijo que, bueno, se dejaron con la esposa. Sí. Tienen tres niños. Ella vinieron al juez y el juez le dijo que para sacar los niños del lugar tenía que confirmarlo y con un permiso de mi hijo. Entonces, ella se fue. La casa donde ella vivía es mía. Sí. Yo soy la mamá de mi hijo. Entonces, dejó la casa sin nada y se llevó a los tres niños y no le consultó a mi hijo. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Ok. En este caso, lo que hay que interponer es una demanda donde se esté solicitando un régimen de comunicación. Ajá. Un régimen de comunicación. ¿Tiene idea de dónde está la joven con sus hijos? Con los hijos de su hijo. Se fue para la aldea de ella. Ok. Y mi hijo le estaba pasando dinero para la comida de los niños. Eso es importante. Y él tiene recibos, dejó. Bueno, él ya no les puso más dinero porque ella se fue, porque nosotros somos de acá, de San Ignacio, Francisco Corazón. Y ella se fue para allá, para Miralda, se llama la aldea. Ajá. Pertenece a Orica. Entonces, mi hijo ya no le puso más dinero porque ella se fue. Sí, entiendo. Mire, es importante que su hijo no descuide la obligación que tiene para con los niños. Eso es muy importante. Yo entiendo también que, por una parte, condiciona el apoyo al hecho de que pueda ver a sus hijos, pero que recuerde que en el momento de someter esto ante un juzgado, ese apoyo y comprobar ese apoyo por parte de su hijo a los niños va a ser bastante importante. Así que en eso sí le quisiera hacer como hincapié y aconsejarle que no descuide el apoyo y que no lo condicione al hecho de que ella los tenga. Sí, lo ideal sería de que comparezcan ante un juzgado para que ante una juez, porque entiendo que no se podrán poner de acuerdo por su cuenta, establezcan un régimen de comunicación y que se defina legalmente quién va a tener la guarda y custodia de los niños. Es decir, con quién va a estar, con la familia de quién, en la casa de quién, donde van a tener los niños mayor probabilidad de educación, de salud y de alimentos en general. Bueno, perfecto, muchas gracias por la comunicación también. Siempre se acerca de este tema del divorcio que se va ampliando cada vez más con los distintos casos o las causales, ¿verdad? Los distintos casos, los distintos escenarios, las distintas causales. Como puede haber un divorcio en el que las partes dicen definitivamente ya no podemos convivir, lo firmamos ambos, puede haber ese tipo de divorcio. Es decir que es el divorcio, la vía más fácil que hay, el proceso más rápido. Es correcto, es correcto. Entonces, como te mencionaba, en la audiencia ahí se decide todo. ¿Una sola audiencia? Una sola audiencia, con eso basta. Dependerá entonces de si hay bienes, si hay hijos, de todo eso la juez se pronuncia sobre cada uno de esos puntos. Perfecto, otra llamada telefónica, buenas tardes, la escuchamos, adelante. Estoy llamando de aquí de Amapala. Muchas gracias, adelante. Estoy llamando de aquí de Amapala, quiero hacer una consulta. Adelante. Fíjense, una hermana mía se juntó con un muchacho, no tenían nada y construyeron una casa. Los dos están en Estados Unidos y tienen cuatro hijos allá y él le quiere quitar la casa y la tierra porque él los puso el papel al nombre de él y que ya no tiene nada de derecho. ¿Era cierto eso? Bueno, habrá que hacer la investigación registral. Habrá que ir al registro de la propiedad de la sección registral para poder averiguar a nombre de quién están esos terrenos y esas casas. Eso en primer lugar. Si está a nombre de ella o está a nombre de él o está a nombre de ambos, eso lo va a determinar, pero no se puede decir a nombre de quién está algo en tanto no se vaya al registro a comprobar eso. Es lo que él les recomendaría. Muy bien, gracias por la comunicación desde Amapala. Estábamos con la audiencia. Una sola audiencia se va determinando todo. Una sola audiencia y ahí se determina todo. Por ejemplo, en algunos casos, en la mayoría de los casos, la guardia y custodia se la dan a la mamá. La mayoría, sí. En la mayoría de los casos. A menos que se compruebe que es una persona violenta, que es una persona que los golpea, que los maltrata, que no los atiende. Salvo esos casos, en la mayoría se queda con la madre. Con la madre. Este tema es muy extenso, Sergio, pero para ir haciendo una conclusión general acerca del divorcio de los televidentes. Bastante extenso es el tema. Yo lo que le recomendaría a la gente es que esté segura del paso que va a dar, así como en el momento que se iban a casar tuvieron que pensarlo, tuvieron que meditarlo. Yo creo que nuestro país, en general, sufre de muchos problemas sociales debido a la desintegración de la familia y es importante que cuidemos esa institución. A partir de ahí, los hijos, los niños, los ciudadanos salen con valores. Así que es importante que la gente, no solamente las parejas, vean por su bienestar, por qué me conviene a mí o qué le conviene a la otra persona, sino por los niños. Más cuando hay niños. Que lo piensen muy bien y que identifiquen, en primer lugar, de forma rápida, cuál sería esa causal de divorcio. Para que se pueda proceder. Perfecto, muchas gracias al abogado Serio Rivera por acompañarnos en esta tarde en Consejería Legal. También a ustedes por sus llamadas y por su atención. Nos vemos en punto de las 7 de la noche con la Acción BTV. Cara a cara con la noticia. Que tengan muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!